Música Principalmente mantenemos el crío, gracias a Dios, a la vanguardia, a compañeros y servidor, pues tratamos de llegar a tocar armas a las personas, pero independientemente, Oscar es otro, como persona, otra persona que hace fusiones con la música de banda, fusiona con la música de reggaetón, cosas así, su servidor, lo que yo hago más que nada es fusionar la música huasteca con la música clásica, y el jazz que también ya aproximadamente se avecina, un material discográfico donde puedo presentarles, sin perder obviamente la estructura tradicional, porque esa es la que nos presenta, nos mantiene, o así que vivos en las raíces huastecas, entonces es eso. Leo, ¿de dónde sale la inspiración para crear esta fusión en la que van a trabajar 2018? Obviamente, en donde quiera que vamos, vemos paisajes, lugares, y obviamente las ideales que existen dentro de los músicos europeos, pero también los huastecos, vamos a las comunidades, principalmente yo doy prácticas de superación personal a los jóvenes, actualmente pues hay mucha drogarición, alcoholismo, entonces me meto a darle, hay una congencia que se le llamo yo, Identidad de un pueblo a través de la música, y pues ahí sale todo eso, la inspiración por tocar las almas a las personas, a los jóvenes, principalmente porque ellos son los que dicen que la música huasteca es algo que ya pasó, ya no existe, entonces ¿cómo hago? Pues tratado de modificar, con mucha responsabilidad hacer el movimiento del jazz y la música clásica. ¿Se está perdiendo el huapango? Se extingue en otros lugares, aquí en Hidalgo todavía está impulsado para lo que es el estado de Veracruz, en algunos sitios ya no existe el huapango, ya se perdió, o sea, ya los jóvenes están tatuados, están haciendo otras cosas. ¿Qué pasó con aquellos grandes huapangueros como los camalotes de Pánuco, como los camperos de San Luis Potosí? Los camperos de Valle, eso todavía actualmente existe, es un gran trío, los camalotes, tantos de Pánuco, el Pichu Contemper, son instituciones que nosotros hemos basado la técnica de ellos, por el estado de Hidalgo tenemos a los nogacianos, Ricardo Castillo, son los que dejaron ahora, así que a la semilla, nosotros realmente hemos sido influenciados por ellos, los senadores. Como veracruzano, triste ver que en Veracruz son muy pocos los municipios que mantienen escuelas, precisamente para preservar esta música tradicional que es identidad de los huastecos. En Veracruz principalmente se ha caído lo que es la región de Chicontepec, hay mucho talento, hay muchos chavos, pero ya no están enfocados a la música. Posteriormente voy a hacer un proyecto a donde invitar a los jóvenes, participar a las comunidades, rescatar algo que es el ritualismo, para los jóvenes quienes tocan las danzas, y pues, igual vamos si son los huastecos. Y pues ese es mi proyecto actualmente, lo que pinto que sea vecino.